Tengo temor, cuando estoy mediante grado Tengo temor, pero no la luz y la mañana Tengo temor, cuando me dices que todo está bien Tengo temor, cuando me siento a todo grado Y no puedo tomar a sentir una desesperanza Yo no sabía soñar, pero tengo mis sueños Tengo que buscar una respuesta en el pasado Tengo que olvidar, hoy de nadie me ha mirado Tengo que olvidar, tengo el silencio Tengo que olvidar, cuando me dices que todo está bien Tengo que olvidar, cuando me dices que todo está bien Tengo que olvidar todas las cosas Yo sabía soñar, pero tengo mis sueños Tengo que olvidar, antes de dejar que todo está bien Tengo que olvidar, cuando me dices que todo está bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.